Avicultores del país reportan pérdidas por 3 mil millones de pesos. Diez días después de los bloqueos a lo largo de la vía panamericana por parte de los caficultores, el valle está aislado del sur del país y uno de los sectores más afectados es el avícola. Valle, Cauca y Nariño, estos tres departamentos enfrentan las mayores dificultades para la movilización de huevos, pollo y pollitos de un día. La mayoría de ellos han muerto por ahogamiento en medio de los trancones. La ONU felicita a Colombia por la disminución en la producción de cocaína. Los esfuerzos de Colombia por reducir el cultivo de coca y la fabricación de cocaína, que ha descendido en un 47% de 2006 a 2010, son elogiados por el órgano que vigila el cumplimiento de los tratados con las drogas. Emilio Tapia dijo que le pidieron dinero para revocar el mandato del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Tapia confirmó que fue llamado por un grupo de concejales y contratistas a los que nombró para colaborar con un proceso que pretendía revocar el mandato del alcalde de Bogotá.